Y mis amigos de Calititos, nos encontramos aquí en el aeropuerto internacional con nos está llegando en este momento Marcos. Déjalo que venga para acá, Marcos. Marcos, bienvenido a Ecuador, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí. Ya por fin, este domingo lo hacemos en el centro de convenciones. Desde el 2018 no veníamos. Hola papito, ¿cómo estás? Y estamos súper contentos de todo lo que está pasando aquí. Hola, ¿cómo estás? Pero vaya, vaya, dígame una cosa, mi pana. Sin Sugar no hay paraíso. Sin Sugar no hay paraíso. Comprobado. No, no, no hay paraíso. El Sugar ayuda a que el paraíso esté más próspero. ¿A usted le apareció algún Sugar por ahí? No, no tengo. Yo tengo un cuerpo totalmente desbastado. Mi cuerpo no va para un Sugar, lamentablemente. No da, pero no importa. Estamos dignos, trabajamos por eso. Háblame de tu presentación. Es que hay un nuevo TV Show. ¿De dónde viene todo el humor que te sale para este espectáculo? Bueno, no, el humor viene de la calle. Soy un amante de revisar qué pasa en la calle con las personas, qué pasa con, qué está pasando en la sociedad, que sea un punto que puedas tocar interesante y todo el mundo se siente identificado. Y eso es lo que siempre hago con mi humor. Para que exista una sola cosa que yo siempre hago, que es que se identifiquen las masas, ¿no? Para eso. ¿Qué opinas con respecto a los nuevos talentos que vienen a hacer diferentes contenidos dentro de las plataformas? En la pandemia salieron algunos. A mí me parece maravilloso que las personas puedan tener la oportunidad de soñar desde su teléfono, sin depender de que alguien les dé la oportunidad. Que estemos en la nueva era donde la gente se pueda dar su misma oportunidad y salir adelante, grabarse y decir, yo tengo un talento, ¿por qué no? Yo tengo un talento y el mundo lo puede conocer. Eso acarrea una responsabilidad a todos los amigos que me están viendo, que están naciendo con un teléfono en la mano, muchísima disciplina y sobre todo muchísima responsabilidad con el contenido. Dame tu fórmula de talento. ¿Tu fórmula de talento cuál es? Mucha disciplina. Soy un ser muy disciplinado. ¿Tú crees que tú eres el venezolano más top actualmente? ¿Tú crees que tú eres el venezolano más top del momento? No, yo soy un latino más luchando por sus sueños, pero venezolanos top hay muchísimos. Yo no soy el más top, pero soy el que le está poniendo, uno de los que más le está poniendo al trabajo. Justamente mencionas responsabilidad en el momento de grabar contenido. ¿Qué opinas por respecto a estas personas que caen un poco en la vulgaridad? Bueno, yo he caído en eso. Es parte de aprender. Tenemos que aprender. No, somos seres humanos. Acuérdate que no nos hizo ningún medio de comunicación. Nosotros nacimos desde cero y nos tocó aprender, dar golpes, incluso a veces tener un mal contenido. Me sumo a eso. Yo no siempre tuve el contenido que tengo ahora. Oye, pero hay gente que te copia. Hay gente que copia tus chistes, tu humor. ¿Qué le dices a esa gente? ¿A los copiones? No, no, para nada. No, me parece maravilloso. Yo creo que si estás haciendo un buen trabajo, existe gente que lo va a replicar. Y me parece maravilloso, ¿no? Que sigan soñando, que le pongan granito de arena al trabajo que están haciendo. No los veo como copiones. Los veo como personas que tienen un referente conmigo y les gusta el trabajo que yo hago. Y eso en realidad me halaga, no me hace sentir mal, me hace sentir muy bien. Bueno, felicitaciones. En todo caso, te vamos a ver mañana domingo aquí en el Centro de Convenciones. Sí, familia, de corazón al Ecuador, a Guayaquil y sobre todo a los medios, gracias por darme la oportunidad de ser un talento que está creciendo en su país. De corazón, ustedes han hecho que el pueblo ecuatoriano me conozca. Me han dado la oportunidad desde cero, desde aquella vez que vine en el 2019 y éramos pocos y hoy en día estamos marcando una carrera de éxito. Estoy muy agradecido con la oportunidad que ustedes me han. ¿Qué aprovechó tu show mañana, Marco? Que si no les gusta el show, yo mismo les devuelvo el ticket. Un saludo para Calentitos. Un saludo para Calentitos. Un saludo para Calentitos. ¿Para quién? Calentitos. Un saludo para Calentitos. Se les quiere mucho. Dios me los bendiga por aquí, Marco. Nos vemos el domingo. Un saludo para Full Farándula. Full Farándula, familia, mi casa, los quiero muchísimo. Los veo el domingo. Ya estamos en casa, Full Farándula. Para Farándula nunca el domingo.